Estamos en el sector de la entrada del barrio La Primavera, en la avenida 43, que luego antes la llamábamos La Once, y fue una referencia muy importante en esta comunidad, porque al frente donde nos encontramos, una finca muy bella que había con buenos corredores, la convierten en unos estaderos. Primero fue el pilón, y luego aparece la cíngara y la taberna chapli. Entonces, se convierte en un lugar para donde se reúne la comunidad joven, porque estas tabernas se quedan hasta las 3 o 4 de la mañana prestando su servicio, y frente a ellas, aquí por donde está la cabina telefónica, donde vemos el señor que está parando con la gaseosa, ahí había un señor que fue peluquero de la comunidad, y luego monta un negocio donde vendía toda clase de mecatos y licor, y entonces en ese lugar todo el mundo se hacía hasta el amanecer. Entre chanza y chanza, bebidas y fuegos, un día sucede un grave accidente donde un señor borracho a las 2 de la mañana viste a todos los transeúntes que en ese momento estaban departiendo sus copas, sus cigarrillos o su droga, y mata a 3 personas, entre esas 2 jóvenes de la comunidad, muy conocidos de aquí en la comunidad, y se hace una tragedia, digamos que más bien muy fuerte, por la forma como se dio el evento, además de la cantidad de heridos que hubo alrededor. ¿Y el pilón era una taberna de qué tipo? El pilón era una especie de restaurante donde se tocaba música vieja, traían conjuntos, y existía un primer pilón que quedaba al lado de lo que es la Casa Blanca, de Deor Arango, ahí quedó el primer pilón y esa gente vino y montó el otro acá, era un lugar muy acogedor, muy antiguo, un lugar familiar, y luego ya forman otra taberna, y acá enseguida la Zíngara, y aquí en la Zíngara igualmente unas tragedias grandísimas, porque en ese momento en que la mafia tenía tanto poder con sus sicarios, ahí llegó a suceder también una tragedia de muertos, de que unos pistoleros llegan y atacan a un personaje ahí, y Primavera se convierte en una cosa muy difícil, porque era un lugar de, digamos, obligado de paso, donde quedamos acorralados sobre las dos instancias del barrio, aquí en la 43 y en la 48, entonces quedan estas dos tabernas, y abajo quedan otras dos tabernas entre una, que llamaba la 1234, y se convierte en el pasaje obligado para Itagüí y el tránsito, y entonces en otro nos tocó vivir la zozobra de los disparos, la zozobra de los muertos, de las persecuciones, del paso constante de motos, de sicarios, para ahí para abajo, muy niños, realmente eran niños muy pequeños los que, jóvenes, apenas comenzando a vivir, se encargaban de esto. Entonces Primara reconvierte en un lugar como de recesión, de acogimiento, y nos tocó vivir la violencia de frente, porque el consumo de las drogas, el paso de los drogaditos y los sicarios, veíamos pasar, digamos, que el mundo de alguna manera, porque también teníamos el polideportivo, los desfiles, los equipos, las hinchadas, y toda la infraestructura fue cambiando, y al mismo tiempo la mentalidad del barrio Primavera. Qué bueno tener plata como los mafiosos de La Paz, qué bueno tener la moto, los tenis, y de alguna manera cambió la familia. Muchos se hicieron drogaditos, muchos emigraron para meterse en otras cosas, y muchos vimos perder a familiares, seres queridos, cercanos, amigos. Por ejemplo, aquí a una cuadrita, un domingo que todo el mundo estaba por la calle, jugando fútbol, pasan un motorizado con su parrillero atrás, disparando hacia los lados a la loca, por disparar simplemente, y entra o dispara, una bala perdida mata a uno de nuestros amigos, un muchacho, buena gente, también una gran tragedia para... y mucho miedo, mucho miedo, porque ya no sabíamos qué podía pasar. Y además Primavera se convirtió en lo que llaman una... una zona roja, allá donde se vende droga, allá donde hay sicarios, allá donde hay muertos, allá donde la gente no vive bien. Pero realmente fuimos las víctimas de las circunstancias, pues, y nos tocó a través de la organización comunal, a través de la juventud, crear otras cosas, crear otras maneras de percibirnos, de vernos, de que nos vean afuera, y logramos fortalecernos también en medio de tanta diferencia, crear unos grupos juveniles de deportivos muy poderosos, en el Vigado reconocidos. En la década del 90, eso fue entre los 80 y los 90, sí, los 80 y los 90 fue muy, muy duro, y aún, hasta entrado ya el nuevo siglo, nos tocó vivir cosas muy dolorosas, sí, asesinatos en Las Vegas, asesinatos en el parque, gente que pasaba, porque los perseguían, por cualquier razón. Entonces, nos tocó ver muchos muertos, nos tocó ver muchos ataques, y nos tocó ver mucho de nuestra juventud destruida, sí, de las drogas y el sicariato. Aquí es donde quedaba Zíngara, ahí es donde está ese edificio grande. Sí, ahí quedaba Zíngara, como les digo, Zíngara, y esa otra bodega que había, era una sola finca muy hermosa, sí, era creo que de un sacerdote, creo que era de un apellido de los, de este muchacho aquí, el Villar, y ahora estuvimos ahí. y ya fue cambiando el barrio, la Vuelta de los Locos famosa, pues también la Vuelta de los Locos, gente que fue la que, la que de alguna manera llegó a conquistar estas tierras, y fueron los más ricos, digamos que del sector, pero nunca dejaron sus costumbres, de alguna manera bonito, su costumbre de campesino, de vivir normal, y pierden todas estas tierras, estas tierras como el polideportivo, como donde está ahora, la clínica de la policía, las mangas, y aquí atrás donde ahora queda, queda Sol de Plata, Rincón de Alcalá, Milán, las tierras de abajo, de Las Vegas, y la avenida del Río, muchos eran dueños de esas tierras, y por, como eran tantas familias, se considera que por no acuerdos, las fueron perdiendo. Bueno, les cuento que, aquí en la 43, pues que antes era la 11, que era una calle un poco más estrecha, sobre este sector, había un, un estadero hecho en madera, de, de los propietarios, de lo que llaman los Ochoas, del Mono Ochoa, que fue muy famoso acá, que sembraba caña, y mantenía su ganadito, ahí, y al lado de esa taberna, aquí había un kiosco, que no recuerdo, el primer señor que lo tuvo, pero uno de sus, de sus herederos, luego lo toma, y era también un lugar de referencia, el kiosquito, de Alonso, para venir a tomar fresco, tomarse los cuaros, y también se trasnochaba, y igual este kiosquito acá, con el pilón y todo esto, también se convirtió en un lugar de referencia, ¿sí? Un lugar donde la gente inicia, tomaba sus tragos para seguir, para el cementerio, o para la iglesia, ¿sí? En este lugar, donde nos encontramos, a este frente, fue donde sucedió, el accidente, que nombra, Héctor Ababá Faciolince, en el libro, El olvido que seremos, y resulta que una de las señoras, de nuestra comunidad, del barrio La Primavera, iba para la misa, y pasando la calle, Héctor Ababá Faciolince, el hijo, viene de Sabaneta, creo que era estudiante todavía de medicina, en ese momento, muy joven, viene de Sabaneta, y pasando la señora, la atropella, ¿sí? Él, llama a su padre, como cuenta la historia, llama a su padre, dice lo que pasó, y el padre le dice, pues, que es importante que, que se haga cargo del asunto, su acto de irresponsabilidad, y efectivamente, esta familia goza, de que su madre, y su esposa, la señora, doña, Bessabé, sea atendida, y no pierda su pie, porque realmente, si la vemos al día de hoy, que es una señora, ya de 90 y punta de años, creo que son 95, 98 años, esa señora, pues, no le ve su pie, que, todo el molimiento, que sufrió, pero logró no perderlo, por los tratamientos, entonces, como parte de la historia, que aparece en un libro, de nuestra ciudad, de un gran escritor, y de como aquí, uno de los eventos, que él cuenta, sucesión fue en este lugar, propiamente, ¿sí? Bueno, aquí estamos, ya entrando a la primera cuadra, del barrio Primavera, y allá al frente, donde está la carnicería, habitó muchos años, el que fue electo, primera vez alcalde de Envigado, Jorge Mesa Ramírez, él vivía ahí, y ahí tenía su zapatería, ese fue su primer arte, antes de ser político, y, este señor, de alguna manera, se convirtió en paisaje del barrio, y resulta que, una señora, junto a la Gloria de Tadoña, Lidia Taborda, le hacía sus almuerzos, él bajaba a almorzar, y volvía a su zapatería, y cuando ya, se metió en la parte administrativa, pues, digamos, que, cierra un poco el espacio, pero siguió habitando muchos años ese lugar, dejó remesa, digamos, que recorrió estas estancias, y un personaje muy importante, pues, del barrio, que ahora lo vamos a conocer, la casa de referencia, de la señora, muy famosa, del barrio Feria Loca, que para mí, es un ser humano, muy bonito, pero, era muy discolada, era una mujer, que tenía como, una especie de problema, digamos, en su cerebro, puede ser un Asperger, y ella, para tratarlo, a uno, tiene que ser, cinta de palabras, y palabras, y fuera el cura, fuera Jorge Mesa, el que fuera, eso era de, cuanta palabra, pudiese decir, y mantenía su revólver al cinto, cuidando marranos, todo el tiempo, era una mujer, amada por el barrio, y de alguna manera, tiene que ver, con el desarrollo, de toda esta población, porque, ella es de la familia, de los locos, y ellos fueron fundando, las primeras casitas, también, de este sector, bueno, pero antes de eso, resulta, que primavera, yo lo conocí, un poco antes de llegar al barrio, porque, tuve referencias, de una familiar, que vivía aquí, en lo que llamamos, bandera roja, Santa Bertruiz, y otra tía, que ahora vamos a ver, que tenía unas confesiones, una tienda de arreglo de ropas, entonces, yo conocí este sector, cuando la 43, lo que fue la 11, era puro cascajo, y este sector acá, aquí en todo este ancho, era la terminal de buses, la terminal de buses, que inicialmente fueron escaleras, aquí llegaron las primeras escaleras, a este sector, salían de este sector, con los pasajeros, con los pasajeros de primavera, de las casitas, de acá, de la curva de los locos, y empezaba a recoger, los pasajeros de aquí para abajo, porque salían de aquí, bueno, ahora estamos aquí, una cuadra, adentro de la comunidad, del barrio La Primavera, y esta cuadra, fue un referente, muy importante, porque les decía ahora, que allí en las afueras, estaban los dos bares, muy arrabaleros, y esta era la cuadra, lo que llamamos la cuadra del movimiento, aquí se reunía toda la comunidad, todos los jóvenes, los adultos, porque aquí al frente, donde están estos patos, que todas habían estado ahí, en esa reja, esta casa era, hasta donde está la decoración, en ese baldocín, en ladrillo, era una casa completa, y ahí ese señor, nos vendía, todo lo que la comunidad necesitaba, lo único que no vendía, era la revuelta, desde el licor, desde los micatos, desde los fritos, los almuerzos, y las pequeñas fábricas, que habían aquí arriba, y algunas personas, venían a comer aquí, entonces aquí afuera, usted puede ver gente, jugando cartas, aquí jugando fútbol, allí en la esquina, pues los viciosos, fumando de sus marihuanos, y nos movíamos, en un ambiente total, es como donde confluía, la realidad de nuestro, de nuestro barrio, aquí era donde surgían, los problemas, y también donde surgían, los buenos acuerdos, aquí surgieron los líderes, y también los que se perdieron, en las drogas, entonces como lugar de referencia, creo que es importante, porque creo que es una cuadra, y esta casa, yo creo que es un patrimonio, innegable, de lo que este señor, nos permitía, en el fondo de esa casa, él era físico culturista, y allá los muchachos, que les gustaba de pronto, entran a hacer gimnasia, y él les enseñaba las luchas, la lucha libre, las máquinas, que tenían que hacer, para la lucha, y tenía una cantidad de revistas, sobre esta modalidad, además de que era un gran aficionado, al ciclismo, y su hijo, efectivamente, pudo darse un gran profesional, en ciclismo, su hijo abandona, todo este proceso, que muy joven, empieza a ser un gran ciclista, de nombre, a nivel de Antioquia, Nelson, no recuerdo el nombre, del muchacho, y a la muerte de su padre, accidentale, la entrada del Dorado, un accidente en moto, cuando creo que iba a parar el trabajo, el hijo abandona ese proceso, en esa ventanita del lado acá, era una salita de televisión, entonces, como en ese tiempo, no había casi televisión en la comunidad, muchos veníamos a ver las películas ahí, desde por la mañana, hasta que se cerraba, el que quisiera ver televisión, entonces, nos reuníamos los niños, los adultos, todos los personajes que pudiéramos, y como le digo, aquí mismo, en este sector, pues, encontramos nuestras novias, y algunos encontraron sus esposas, y también encontraron sus, sus grandes amigos, y sus enemigos también, los que tenían sus problemas, sus rencillas, sí. Jesús Medina Zapata. Sí. Bueno, cométeme, ¿cómo llegó usted aquí al barrio, don Jesús? Ah, yo llegué al barrio, porque vivía un hermano mío, en la otra cuadra, en la otra, ¿la cuadra del frente? Seguía el doña Lola. Allá, José llamaba, pero conocía y murió, él se trasladó para su jardín, entonces, yo estaba todavía soltero, vivía en Ravellón, y ya me vine, ponder hermano, tuve como dos años allá, y después acá, había arriendo allí, donde era, de Gerardo Guerra, allá frente Mario, frente Mario Montoya, allá, allá para que arriendo. La cuadra de Medardo. La cuadra de Vicuillín, allá. Y entonces, compré, este de volar acá, ah, después que me casé, ya, pues, estuve viviendo allá, y después compré este lote acá, construí aquí, y compré en el 51, y hice un principio en el 52. Yo estoy viviendo acá, desde el 13 de septiembre del 62. ¿Del 62? ¿Ya Primara tenía cuántos años? Esa primavera estaba muy solo, cuando yo vine, que era solar todo esto, menos lo de Daniel Padilla. Ajá. Era, en este, aquí no había sino, Daniel Padilla nada más. Daniel Padilla nada más. Ahí todo era, puro solar. Puro solar. Y aquí, al frente, había allí donde están, los agudelos, ¿se acuerda de él? y Ernesto Mira, que también, allá del frente. Ajá. El resto, ya después fueron construyendo, ya. Esquina, ya también era, un solar. Yo me acuerdo que era un solar, ahí nos sentábamos también, a departir. Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y tiene algún recuerdo, aunque son, como, de aspectos, como que vale la pena recordar, para no olvidar del barrio? Pues sí, porque yo, yo después, aquí, ya, fui haciendo con el tiempo, y eso es la edificación. Hice los tres pisos. ¿Y usted es de cortejero? De cortejero y rollo. ¿Y qué hacía, ¿qué hacía en la fábrica? ¿Cómo? ¿En qué trabajaba la fábrica? Era mecánico. ¿Mecánico de máquinas? Sí, de máquinas de hiladora, de producir el hilo. ¿Y dónde aprendió la mecánica? Allá mismo dentro. ¿Allá le enseñaron? Sí, allá, trabajando. ¿Dentro qué? ¿De 18 o antes? 16 años. Sí, 16 años. Trabajé hasta, al 5 de diciembre, del 86. ¿Ya a punto casi acabarse la empresa? No, todavía. ¿Ella fue qué? ¿Hasta el 90? Sí, porque eso fueron recortando, corteo fábrica y así. Entonces, Robellón casi fue casi de la última. ¿Usted qué piensa de la época de la comunidad, la forma como vivíamos en esa época? ¿Era un barrio bueno? ¿A que había solidaridad? Sí, hubo un tiempo muy bueno, claro que hubo. Un intermedio maluco. ¿En los 80 cuando apareció toda la mafia o qué? Pues yo ni recuerdo en qué fecha, cuando montaron allí, el hijo de Ofelia, al papi y todo eso. Ah, ¿está hablando de la época de seguridad y control? Sí. ¿En la seguridad y control se desapareció y mató tanto? Por aquí, aquí hubo bastante problema. Pero no, yo no, yo no, yo lo que hace que estoy, yo no he tenido problema con ninguno, con todo el mundo, la he ido, la he ido. ¿Cuántos hijos tuvo con Jesús? Aquí estuvo, seis hijos, pero murió uno. ¿Entonces educaron aquí en la Concha Gudelo? Sí, en la parte, las muchachas, al menos la escuela, la primaria. Sí, la primaria en la escuela de Concha Gudelo. La primaria, todas las, todas las muchachas, las cuatro muchachas, Concha Gudelo. Ya bachillerato en La Paz. En La Paz. La Paz. Y ya, después ya, esa muchacha ya, se casaron, entonces, todo eso. Últimamente, convivimos todas aquí. Todos, la camada, que quedó todo. Todo. Y todavía siguen, la esposa está por allá. Está por allá. Está por allá, está, algo enfermita. ¿Alguna otra cosa que ha agregado a Jesús? Pues, es que, ya tengo como, como muy mala memoria. Uno con 90 encima, no es para... ¿Noventa qué? 90. ¿90 años? Ya no es para acordación, no mucho de... de acuerdo a uno así de momento y de pronto el momento se pierde y ya. Pero usted sí vio cómo cambió el barrio, de llegar a un barrio donde había un montón de solares y ver lo que se convirtió. Ah, sí, no, a mí me tocó toda esa época. O sea, todo había mucho solar aquí. ¿Se conoció a Misael Calderón, el urbanizador del barrio? Personalmente no lo conocí, pero sí lo iba a mencionar mucho. Personalmente, cuando yo, yo vivía, pues, yo venía allí donde el hermano mío, sí, estaba funcionando y allá en la fábrica, pues, los que trabajaban allá, lo montó ya José Montoya y algo así. Entonces, sí, pero yo no. ¿Usted compró el lote con ayuda de la cooperativa Rosselló? No, yo lo compré... ¿Directamente a él? Directamente, no, es que este lote era de, de San Vicente de la Estrella. Todo este lote, todos estos cuatro lotes. ¿San Vicente de qué? De San Vicente de Paul, de la Estrella. Eso lo había donado un señor, don Enrique Escobar del Valle de la Estrella, de Donával, allá al municipio. Entonces, tenía este lote. Lo compré y también quedaba. Ahí viene a San Vicente de la Estrella. Y todos fuimos construyendo. Después me prestó cortejer. Hice un principio primero. Y después me prestó cortejer para terminar el piso, pues en obra negra. Qué chico. Y ya después, a lo que ya libré eso, cada dos años, me hacía elique a la de Santías y empecé a, cada dos años, a pegar a Dove, a pegar a Dove, pues ya en el segundo. Me acuerdo que arriba, en el segundo, con muritos levantados, ahí nos llegamos a romir varias veces con los Montoyas. Sí, ahí se hacían en diciembre, llenados los muchachos haciendo natilla ahí, con los Montoyas, con Betillina, todos. Éramos muy unidos, y todos los Montoyas, con los Montoyas, se fue muy unidos. Muy cercanos, como hermanos, como un hermano, ¿cierto? Y cuando nosotros salimos pensionados, caminábamos de algo, Dario diario, salíamos a las seis de la mañana, hasta por a las diez, caminábamos largas, y aquí, por aquí, por el Escobero, cuando eso era destapado, hasta allá, hasta el aeropuerto, hasta allá donde empieza el túnel, hasta allá llamamos a piastas. Caminábamos mucho diario, de lunes a viernes, que no tuviéramos alguna vuelta de resto. ¿Y los guaritos que nos faltaran por ahí? Ah, sí, siempre los guaritos, siempre, de pronto sí. Ah, bueno, Jesús, le agradecemos mucho la atención. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, aquí detrás mío, de este edificio, con las líneas moradas, está una casa que tengo referencia de ella, porque ahí vivió una mujer que muere hace pocos años, una gran matrona, una mujer que levanta a sus hijos ya viuda, principalmente una chorrera de mujeres y dos hombres, y uno la veía pegando ladrillos, poniendo latas, poniendo tejas, y lo que fuera para ir construyendo su rancho, y en sus luchas, sus búsquedas, pues algunos la pueden haber criticado, porque puede haber hecho algún trabajo ilícito, pero realmente era una mujer que tenía que vivir, vivir, y en medio de las diferencias y todo, pues creo que una mujer acogedora y sus hijos, por ejemplo, uno de sus hijos, Guillermo, un gran atleta de la comunidad y poco a poco se hace ese edificio, ¿cierto? Todo el mundo decía cómo se sostiene esa casa, cómo hacen, yo no tiene base, no sé qué reformas tendrá el momento de hoy, pero realmente fue a pulso, fue a pulso, a trasnochar, a, digamos, a una tener inconvenientes con la comunidad, pero su alma de madre la invitaba que tenía que sostener un familión muy grande en las condiciones más difíciles de la vida, y logró tener hasta su propia tienda ahí, también fue un lugar donde nos reuníamos a tomar nuestros tintos, nuestros pericos muy agradables y a conversar. Creo que es un ser también con un gran referente que aportó a la comunidad desde su vida, desde sus necesidades, ¿sí? Y toda su herencia familiar, pues igualmente siguieron luchando sus vidas a su manera. Una señora, Ana, a la cual le tengo muy buen aprecio y a algunos de sus hijos que tuve de cercanía con ella. ¿Ana qué? La conocíamos por el sobrenombre, realmente no recuerdo el apellido, le decíamos Ana Petaca porque su nuevo compañero era un señor que le decían Petaca que manejaba un taxi aquí en Envigada y toda la vida y toda la vida convivió con el señor ahí. Bueno, como veníamos contando la historia del barrio, este es el sector donde nos encontramos, La Glorieta. Fue un encuentro muy importante para la comunidad porque antes de existir esto, esto ha pasado por una serie fácilmente de seis, ocho transformaciones y lo primero que el barrio tenía simplemente era La Glorieta en tierra donde en aquel lado había una caseta que hacían eventos de acción comunal, aquí por donde está La Palma y esto y se reunía la gente a jugar dentro de La Glorieta y fuera de ella porque aquí no había vehículos constantes por ser el barrio encerrado como una botella. Entonces aquí se jugaba fútbol en los alrededores, se jugaba bate, se hacían las bases aquí adentro y se jugaba bate y comenzaron a girar alrededor de acá una tienda muy importante que era la tienda de Mamalivia que era en aquella esquina en esa pared que estaba forrada en verde allá en esa puerta garaje. Una tienda que fue muy famosa porque ahí por ejemplo los primeros muchachos que si no me tocó a mí pero la versión es que ahí pagaban 10 centavitos para ver televisión 10, 5 centavos y la señora además de dejarlos entrar pues armaba la venta ahí con los muchachos para tomarse en el bolis y el pancito y el rollito en ese momento. Sobre el fondo de esta cuadra había otra tienda que se llamaba la tienda de Corina y Corina también fue de las primeras que tuvo televisión en el barrio y también ahí se aglomeraban los muchachos a jugar y a comprar cositas. La cosa es que con el entorno de esta glorieta fue importante para la comunidad porque por muchos años a pesar de que se siga transformando la glorieta por ejemplo aquí sobre este lado una fuente una fuente en forma triangular y todo lleno de guardaparques pero había espacio para sentarnos al menos. Seguía siendo centro de reunión y las cuadras de todo el barrio eran canchas de fútbol eran nuestras canchas de fútbol ahí se jugaba bate, escondidijo, esconde la correa, el pañuelito igual departíamos era en medio de las calles nos sentábamos en las calles a conversar porque era muy poco el carro que entraba de pronto descargar algo a alguien o el carrito que algún viviente ya tenía para cuadrarlo o llegar a su casa. Igualmente los muchachos que jugábamos acá teníamos gran inconveniente con los vecinos porque se quebraban los vidrios con las pelotas por ejemplo un señor de allá siempre rajaba las pelotas siempre pelota que caía y a su corredor que había un corredor y las pelotas iban y los insultos y las carreras pues con los vecinos sobre esta casa que vemos acá había una señora que levantó sus hijos también enviudó joven y era la señora de un gran servicio comunitario además de que hacía la morcilla para vender una morcilla famosa Doña Lía ahí hicimos muchos bailes tanto los que hacían su familia como los que hacían la acción comunal en su momento y hoy pues queda esa parte ahí todavía sin resolver de los herederos aquí en esta esquina donde hay esa tienda es donde realmente yo me levanté ahí fue en mi lugar en el año de 32 que llegué con mi familia en una casa que tengo entendido que sirvió como lugar de reunión para lo que fue primeramente el club Unión Juvenil los primeros muchachos que intentaron organizarse a través de un club para sus paseos para sus juergas sus bailes y esa familia que la albergaba que fue la familia que mi papá y mi hermano compraron esa casa para nosotros cuando nosotros llegamos bajo esta casa ahí al lado de esa reja había un señor Hilario Hilario era un hombre emprendedor levantó su familia en ese momento a punta de chance y fue el primer alquiladero que también de bicicletas que existió en este barrio Don Hilario un hombre que le encantaba el deporte entonces él ayudaba mucho le gustaba mucho el arbitraje acompañarlo en el deporte ayudar con lo que él podía y fue un hombre que pasó mucho tiempo aquí en la comunidad apoyando los procesos deportivos luego él viaja a Estados Unidos y mi hermano cuando nosotros llegamos ya mi hermano era el que monta el alquiladero yo era uno de los que me encargaba en ese tiempo alquilábamos la bicicleta por 10 pesos 50 pesitos y la reparaban y la reparábamos y la reparábamos entonces nosotros teníamos 4 o 5 bicicletas y ahí se trabajaba con eso pero nosotros llegamos a una comunidad para nosotros un entorno muy raro porque nosotros nunca habíamos movido en un barrio tan cerrado nosotros venimos de una comunidad es decir nosotros venimos de un pueblo que nos toca emigrar porque nuestra casa se cae en un temblor de tierra en el año 62 en Betania, Antioquia en el 62 hubo un temblor de tierra que todo el suroeste sufre y entre eso Betania y nuestra casa se cae y empezamos a andar y llegamos a Medellín a vivir en un rancho y finalmente logramos aquí llegar a esta casita entonces cuando llegamos acá era una comunidad muy cerrada y a uno lo asustaba un poco nosotros veníamos de un barrio más abierto que era el barrio Córdoba en Medellín con una manera de vivir muy diferente y uno encuentra aquí que la gente se acumula por grandes cantidades con cualquier evento que hay una peleando en la cantina que hay una pelea y uno en donde entonces recuerdo que una vez mi hermano recién llegado por algún asunto tonto tiene un problema con un señor de un joven en esa época de los locos cuando dicen que mi hermano está peleando esto era un gentío enorme y a mí me parecía muy extraño tanta tanta gente casi que coreando las peleas haciendo las fuerzas los gestos y a favor o en contra de uno u otro y luego todo era el comentario pues de lo que había pasado la versión de uno y del otro por qué y uno empieza a meterse en este cuento y empiezo a enamorarse de este sector a amarlo y muy tempranamente como de 14-15 años yo ingreso a formar parte de la acción comunal por esa inquietud que tenía de lo comunitario y por mucho tiempo pertenecía a ella de una u otra manera y si no a través de otros grupos manejé por ejemplo en la escuela con Chagudelo el grupito de teatro emprendí teatro con el grupo Nueva Cultura Envigado en ese momento creo que fue Trujamanes entonces me hice ahí como director de teatro y líder de la acción comunal en muchos eventos y una cosa muy fantástica que pasó es que nosotros los pupilos veíamos como los más grandecitos desarrollaban ciertas cositas que nos encantaban por ejemplo en mi casa en la plancha antes de existir eso ahí en la plancha se reunían los amigos de mi hermano al que yo si digo a Guillermo y yo los veía filosofando filosofan hasta de un vello del pubis pues qué significaba para ello eran unas cosas locas de su época muchachitos que estaban tratando de ingresar al mundo del conocimiento escribían sus pequeñas cosas trataban de publicar sus primeros periódicos comunitarios y varios nos levantamos como en el entorno de eso y alrededor del Club Unión Juvenil que yo no sé si fue uno o dos años que duró y el Club Unión Juvenil a mí me abrió tomar los ojos porque yo veía a esos muchachos emprendiendo y haciendo cosas y reuniéndose y eso me permite ingresar a la acción comunal con una visión distinta porque aquí solamente se hacían andenes se hacían convites se hacía el pavimento en la calle en el momento pues en concreto y no pasaban de unas fiestecitas y unas cosas y uno se sentía que aquí faltaba cultura que aquí faltaba algo más y ustedes los jóvenes de la época ya comenzamos a reunir la comunidad mediante otros entornos a generarles espacios para la música para la danza para el arte para la marquetería para que estudiaran inglés y fuimos forjando una cantidad de personas como con otras variables pues cierto pero primavera tiene la característica de convertirse en un paso obligado de mucha comunidad en Vigado al abrir el polideportivo que creo que fue en el año 78 cuando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el contexto de primavera cambia ya no era una comunidad cerrada donde todos nos conocemos donde nuestra idiosincrasia era de apoyo y de infierno grande en pueblo pequeño pero de una manera de mucha camaradería y conociendo cada una de lo que más o menos sucedía entonces empieza a penetrar mucha población de otras partes y en esa penetración pues cambia cambia completamente la fisonomía del barrio y el pensamiento de nosotros la gente que viene viene con nuevas ideas viene con nuevos problemas entonces se fundan lugares de venta de vicios se fundan tabernas al lado y lado que creo que lo mencionamos en un encuentro anterior y ahí empieza la penetración vehicular entonces nos roban los espacios que teníamos porque además de tener el barrio como lugar de recreo aquí donde quedó el polideportivo detrás de estas viviendas donde quedó el polideportivo era otra zona de recreo no otra porque eran unas mangas abiertas de la propiedad de los locos y donde de alguna manera nos las tomábamos para jugar fútbol para ir a montar a los árboles para ir a jugar columpios para ir a lo que llamábamos las playas allá abajo junto al río a coger frutas y escapar a cualquier otro juego y entonces empiezan los vehículos a pasar y nos van rinconando nos van rinconando y casualmente lo que es ahora la cancha de tenis en la época gloriosa de Pablo Escobar él se compromete con la comunidad que nos va a hacer una cancha porque se da cuenta que no tenemos entorno de juego bueno aquí nos encontramos en lo que son las canchas de tenis del polideportivo les cuento una historia de esto nuestra comunidad llegaba solamente hasta este sector formando esta diagonal porque de aquí para allá era una sequía de agua sucia que venía desde lo que llamamos la coca línea donde queda ahora el hospital el hospital de la policía y una quebradita que venía de lo que es ahora el señorial entonces esa sequía bajaba por acá y de ahí para allá era pura manga para ir a buscar la carrilera y eso entonces nuestra zona de juego llegaba hasta acá y cuando la saltábamos pues ya entrábamos al monte entonces para buscarnos a nosotros nuestros padres tenían que ir al monte a buscarnos porque lo llamábamos el monte y en esta sequía aquí cogíamos peces multicolores y sacábamos corronchos y eso y hacíamos comida con los corronchos entonces era el lugar donde veníamos a jugar con los barquitos de papel donde tirábamos a la migua que de pantalones volviera su ropa nada era una manera de jugar había un pasito ahí en madera donde los pobladores de allá de lo que llamábamos la la zona pues verde allá entonces los pobladores tenían que parar por una cosita de madera pero yo les cuento con respeto aquí al polideportivo eso que era el polideportivo era el lugar de recreo de nosotros es decir se puede decir que misteriosamente se nace el fútbol como afortunadamente en Vigado a partir de los juegos infantiles y de los jóvenes de nuestra época que improvisamos allá unas canchas en unos terrenos muy malos y cuando llega el momento del boom de Pablo Escobar Pablo Escobar hace dos cosas en primavera que quedan una es que él es uno de los que arboriza el barrio viene y siembra y siembra y muchos de los árboles que hay ahora no todos pero muchos fue de la época de él y se compromete en un momento con la acción comunal de la época estando yo todavía muy joven se compromete que nos va a hacer un lugar de recreo que sería acá donde está la cancha de Tani no hace una cancha de básquetbol pero que sería funcional porque aquí también improvisábamos en este lado y programamos fútbol comunitario hacíamos torneos donde venía casitas Alcalá básicamente calle Basura la estación y Santa Gertrudis lo que llamamos bandera roja pero un día cualquiera el polideportivo crece empieza a crecer y Primara se queda sin lugar de fuego nos corren los carros de las calles nos abren algunas calles como esta para la avenida Las Vegas y los niños del barrio empiezan a crecer sin lugar de fuego y una vez hablando con la administración del momento les decimos no es que ahí está el polideportivo para ustedes pero como vemos el polideportivo es rentado es decir esto lo alquilan allá lo alquilan todos están o matriculados en eventos o pertenecen a una organización deportiva en este caso por ejemplo tenis o allá softball o allá adentro fútbol pero no es para la comunidad plena es decir yo no puedo ir a jugar aquí tranquilamente porque tengo que pagar entonces cambia cambia primavera y eso que era recreacional puede puede afectar mucho en lo que se van convirtiendo nuestro joven nuestro joven empiezan a deambular por la calle ya no pueden estar ni quiera sino sobre los andenes y se acaba el deporte en primavera porque en su momento primavera era un boom de deporte famoso son embigados con las organizaciones inferiores infantil juvenil ascenso la primera y se escuchó mucho la voz de se escuchó mucho del barrio a partir de los eventos de primavera porque primavera también comenzó viajar mucho a los pueblos a mostrar su deporte y fue un importador de jugadores primavera traía jugadores muy buenos de otros pueblos para que formaran parte de la liga bueno y aquí donde queda Sol de Plata aquí donde está la portería Sol de Plata había una una casita pequeña que la llamamos la casita del monte y luego esa casa vuela con el desarrollo del barrio y queda una manga disponible ahí una manga que tenía principalmente caña brava y algo de caña dulce y resulta que una población run o al menos emparentado con la población run adquieren eso ahí como caballerizas pero resulta que esas caballerizas eran caballos enfermos caballos mulas burros y una que otra res enfermos y cuando nos dimos cuenta ellos lo que hacían era ir a los pueblos al campo y todas las bestias viejas y los animales enfermos y viejos los traían para acá era el lugar de paso porque luego los levantaban y era para venderlos por carne en Bogotá y en muchos pueblos en fin que eso comenzó a ser parte del paisaje de primavera por varios años y un día cualquiera yo bajaba yo me había ido a vivir a Sabaneta en ese tiempo y bajaban la motica una motica cabazaki 100 y cuando venía por acá me arrimo antes de llegar a abrir el negocio que queda ahí donde está la señora parada negocio que tuve muchos años con mi esposa ahí y estaba en el tiempo recién casado con mi niña muy pequeña y me aproximo cuando veo un burrito recién nacido entonces le le dije a a un señor que le decía en el tío tío ese burro también va para carne y me dice claro esa es carne y yo no hombre como van a hacer eso como van a matar a matar ese burrito entonces le dije ¿cuánto vale ese burro hermano? y me dijo hombre se lo voy a en dos mil pocos ya yo venga y entonces vine cuadrí aquí la moto y bajé por el burro y llegué y metí el burro a la casa lo metí a un patio que había allá y entonces ya al mediodía subí a la casa el morir y le dije tenemos una mascota en la casa tenemos un burro y bueno todo el mundo se encariñó del burro y el burro comenzó a ser parte del paisaje del negocio lo amarrábamos acá y alguien le colocó Patricia nosotros le llamamos la consentida y el burro era el espectáculo la gente venía y le daba pan le daba cosas tomaba gaseosa pero era muy charro porque el burro se saltaba cualquier tranca y el lugar que le hice se lo saltaba cada rato y un día llego yo aquí a abrir la tienda cuando ahí también era una casa de mi cuñada cuando iba el burro durmiendo es que en la casa de la cuñada mía ahí todo acostado y otro día otro día llego y se me había comido toda la panadería todos los panes que tenía en bolsa la comió por completo en fin que el burro perteneció con nosotros fue creciendo muy hermoso fue creciendo y se estaba convirtiendo en un problema de higiene y todo porque no había ni donde tenerlo porque lo amarraba aquí entonces aquí nos quitaron el espacio y luego por dar la vuelta acercar a la casa de mi mamá igual que el burro se estaba ahorcando de jalar entonces salía corriendo por el burro y se lo regalé a un amigo le dije a un amigo que tenía finca que si se queda con el burro que me va a pesar pues que se desperdiciara en el malito y bueno no volví a saber de la consentida esta bueno aquí estamos a la entrada de la escuela hay una cosa que también le duele a uno este predio lo dona una persona creo que vivía en las si no estoy mal creo que vivía en la estrella lo que pasa es que no recuerdo el nombre porque tampoco fue de mi época pero la historia que queda es que una vez donan este creo que fue atrás de San Vicente de Pablo o se lo compró en San Vicente de Pablo o algo así y lo donan para la comunidad entonces la comunidad empieza a construir la escuela la escuela que luego se llamó Concha Agudero por muchos por muchos años la cosa es que soñábamos con que este lugar fuera un lugar también de encuentro para la comunidad en su momento nosotros como comunidad pudimos desarrollar eventos acá como los bailes del momento eventos artísticos y otra cantidad de reuniones que se pueden hacer acá como acción comunal como comunidad organizada pero realmente la comunidad nunca sufre la apropiación de esto como tal y empiezan los juegos de formar un centro de salud acá que aquí inició el Paco Amio aquí inició con el doctor Vitor Yepes que fue el que inauguró este centro de salud acá y nos roban cierto espacio y fuera de eso luego un día cualquiera por falta de estudiantes desaparece la institución y ya la institución comenzó a pasar por distintos momentos hace varios años funcionó acá la casa del maestro de Envigado que también era una cosa muy importante para Envigado como tal y para los docentes en fin que es un territorio que se pierde es un territorio que también puede ser de la comunidad la comunidad lo construyó lo hizo con los brazos de la comunidad y casi que también la comunidad no tiene derecho a eso hoy en día Función es una una guardería del municipio centro de desarrollo infantil de alguna manera la comunidad queda excluida aquí sucedió una cosa muy importante eso fue por ahí entre los años 85 creo si no estoy mal entre los 85 88 que la quebrada llora se inunda y lo que llamaban la cuadrita o la llaman todavía en el salado se inunda y arrasa con varias casas en eso que arrasa con varias casas no tienen donde ubicar la comunidad esas personas que perdieron sus casas y las reubican acá entonces esta gente entra a formar parte de nuestra comunidad conocemos sus historias sus dolores y la comunidad se involucra apoyándolos apoyándolos en los alimentos en ropas hacíamos reuniones y otros los apoyábamos desde lo legal buscando abogados que intercedieran por ellos o cartas al municipio que intercedieran por ellos para volver a encontrar su reubicación y encontrar sus casas recuerdo que un amigo un amigo un poeta de Envigado que se que se hacía llamar Carrizo este muchacho escribe un poema muy bonito sobre eso y dice que que uno de estos señores después del invierno que no estaba en la casa va a la casa y dice ahí fue madre que se hizo mi finca y que él sale todo preocupado buscando la finca porque no la encuentra y que le baja por toda la lluvia hospital para abajo y todo y que llega allá a la desembocadura de la lluvia al río y que dice ahí fue madre es que mira donde vino a quedar mi finca porque descubrió que había como un arbolito que pertenía a la finca de él son de esas cosas mágicas que crean los poetas pues realmente Primavera pues tendría muchas otras cosas para contar porque es que no solamente son los personajes en sí o lo que sucedió sino lo que genera en los individuos por ejemplo hablando ayer precisamente con uno de los personajes de aquí del barrio me contaba que él cree que es ejecutivo por lo que vio siendo un pequeñito en el señor Antonio López que el papá lo lleva a una reunión de acción comunal y que el señor Antonio López tenía un porte para él para su momento de esos hombres que él quisiera caracterizar por la forma pausada serena por la forma como él daba su discurso y como marcaba las palabras para que entendieran lo que él quería proponer y él dice esa imagen se me quedó clavada se me quedó clavada y yo soñaba ser un día un líder como ese señor y ese señor del que me menciona eso pues realmente él más adelante se hace un escritor de aquí de la comunidad Alberto Alberto Montoya y logra emprender un montón de tareas ejecutivas con el ley en su momento y sigue su proceso pues como un ser con un carisma importante en el desarrollo pues de liderazgo bueno como ven en este momento estamos ubicados frente a esta casa de alguna manera se conserva un poco vestigios de lo que la casa era es de las primeras casas también de primavera que ha sufrido que ha sufrido poca modificación todavía sigue internamente con varias tapias que al momento se construían y en los años 85 más o menos 85 86 emprendo una labor con unos amigos en la universidad en mi momento yo estaba en filosofía había uno que estudiaba idiomas otro estaba en artes plásticas había una pedagoga y una historiadora y decidimos montar una guardería y a la cual a partir de un de un calendario que salía cada mes de las pilas de las pilitas del diablo como llamaban estas pilas barta barta bueno unas pilas que traen un diablito muy loco nosotros creamos nosotros creamos una imagen de un diablito filosófico un diablito o un niño mirando una flor y las mandamos a hacer el dibujo iniciamos una guardería con una visión completamente distinta para que los niños crecieran ahí en un ambiente diferente ¿qué pasa con eso? los primeros amigos que nos creen meten sus niños acá que era un promedio de seis niños entre niños y niñas solamente un niño y empezamos a jugar ahí con ellos en un pozo arena que improvisamos en una cantidad de juegos didácticos que nosotros inventamos y había una característica era que el uniforme de nosotros era igual al uniforme de los niños una batolita llena de punticos verdes y naranjas y una de las características que también teníamos era que los niños aprendían viendo y haciendo y hacíamos recorridos por la comunidad o por las partes abiertas perdón aún cerradas que eran las mangas cuando empezaron a construir Milán en esa época los estaban construyendo los niños iban a los pantanos con nosotros y les enseñábamos a observar la naturaleza el agua los animalitos los pozos que se armaban a coger ramitas olerlas y también recuerdo que allí a la vuelta lo que llamamos la piececita siempre llamaba la piececita porque en esa piececita albergaba cualquier personaje en un tiempo hubo un personaje que era Marcos Marcos Palacio que era el zapatero de la comunidad y Marcos Palacio un día le pedimos que nos recibiera con los niños para que nos enseñara cómo se hacía un zapato y éramos un grupito de dos instructores con seis niños y Marcos con toda la curia y con un hombre que era muy gago para hablar empezó a explicar cómo se hacía el zapato cómo y le decía al niño que el cuidado que había que tener para coger la puntilla el martillo y nos ponía a jugar con los cueros con los forros y con el cosa donde pisaba pisaba el cuero cosas como esas nos permitió estar acá un buen tiempo pero rápidamente se forma la primera guardería del municipio acá en Primavera que fue cuando la escuela comenzó a tener declive a desaparecer porque el último intento fue la escuela nueva y la escuela nueva tampoco dio resultado ahí que era atender un profe varios grupos al tiempo nos tocó cerrar porque claro económicamente el municipio la regalaba y nosotros cobrábamos por el servicio esa es como un poquito la historia que tengo de esa casa si les cuento que en esta cuadra hasta este pedacitico aquí es donde yo me levanté desde los 12 años 12-13 años porque hay por allá todo Milán eran mangas caña usales lagunas que dejaba la socavación de las máquinas para crear ladrillos para el tejar cuando se inaugura Milán después de haber construido la avenida Las Vegas que era una sola calzada primavera también vuelve y cambia su aspecto en lo social porque nosotros somos de una población de obreros la mayoría de Rossellón y de Grulla y llega a una población de estratos medio-alto con unas características distintas de convivencia entonces ellos empiezan a visitar nuestro barrio y nosotros a visitar un poco ese lugar porque lo que es ahora la zona deportiva ya tan bien cerrada para su momento también era una zona libre entonces ahí confluíamos un poco Milán y Primavera en los Juegos pero como Milán no tenía negocios ellos para los diarios de ellos que era su lechita sus arepas comenzaron a visitar nuestro barrio y se fueron armando esos grupos de personas que se enamoran de Primavera y entran a formar parte de nuestra comunidad a pertenecer de alguna manera ya vienen a los eventos que la acción comunal hacen ya gozan de las bebidas de los juegos de las rumbas de las conversaciones y de alguna manera Primavera también empieza a tocar en su alma y en su espíritu la necesidad de buscar otras cosas entonces los niños de Primavera se dan cuenta que ellos de pronto visten mejor usan mejores zapatos y lo mismo cuando ya por ser Primavera a paso van pasando las motos las bicicletas bonitas y digamos que detener un poco esa cognición de nuestros niños y la mayoría son niños pobres entonces muchos pueden elegir el camino equivocado de las drogas porque hay una cosa importante que yo sí rescato de Primavera que Primavera nunca hubo grupos organizados criminales si algún muchacho cogió el camino aquí no se pudo fundar eso aquí fueron aislados sí nos bañó mucho las drogas mucho principalmente pues la marihuana pero las drogas nos deterioran un poco y muchos de los jóvenes de hoy algunos pueden estar metidos en el cuento aunque hay una población nueva que avanza a partir de pronto de lo que vivieron con las acciones comunales anteriores y por el despertar pues que hay porque el desarrollo todas nuestras casas eran de techito de primer piso y ahora pues toda la arquitectura de Primavera empieza a cambiar también ¿Cuál es su nombre? Darío Ruiz cuando nosotros llegamos aquí al barrio esto era una sola calle esto era aquí tapado y de ahí para allá era una cosa de caña brava y todas esas vainas y por además allá quedaba la laguna una cosa de una ladrillera que había por ahí y nosotros aquí llegamos aquí y eso era una sola calle y terminaba en la escuelita hasta ahí llegaba todo y no llegaba más nada y ahí para abajo también era rastrojo ahí caña brava todas esas vainas después los chowas cultivaron tomates por aquí en esta parte unos cultivos de tomates y me acuerdo que nosotros montamos en bicicleta aquí pero no más aquí y nos lo alquilaba un señor que vivía aquí enseguida ¿Cómo es que llamaba? Don Hilario nos alquilaba las bicicletas para no montar por aquí en el barrio y eso sí era una sola calle y también jugábamos fútbol ahí en el parquecito cuando se podía jugar ahí eso era muy despejado ahí en el parquecito ¿Usted consiguió su casa como...? no, mi papá compró la casa ya hecha ya construida con plancha y todo en la compra de este señor Don... ¿Cómo es? de Díaz este... Gabriel Díaz Gabriel Díaz Gabriel Díaz Gabriel Díaz no... que es familiar de los días de aquí hombre él le vendió esa casa a mi papá porque ese señor lo había construido por medio de coltejero yo no sé qué y lo construyó con plancha y ya mi papá y mi papá ya vivía y ya después nosotros ya fuimos construyendo y para arriba se fue construyendo ya el apartamento de cada uno claro que ya hay apartamentos que ya los vendieron que ya no son de la familia no, de nosotros no estamos sino viví yo en el segundo viví en el inter-exterior y yo en el interior de la familia ¿Usted vivió su familia ahí? ¿Ah? ¿Usted levantó su familia? No yo vine a negociar con mi papá pero ya en el 2001 me vine yo porque yo vivía en Medellín yo tenía casita por ahí en Medellín también yo vivía en Medellín a ver por el barrio Buenos Aires en Cáucese de Oriente a mí me tocó un segundo ¿Te casaste y te fuiste del barrio? Sí yo me fui desde muy joven me fui de la casa y allá en Cáucese a mí me tocó inaugurar ese barrio Cáucese de Oriente ¿Y vos recordás alguna cosa Darío como que te quede como un mensaje del barrio o de la parte solidaria no en el barrio comunitario con lo que yo he conocido y he tratado mucho con los que trabajan con la Junta de Acción Comunal que fue con el que más he tratado es con Enrique Acevedo que trabajó mucho con la Junta de Acción Comunal y me ha explicado cómo manejaron la Junta de Acción Comunal aquí que a ellos les tocó hacer todos los andeles y pidiendo ayudas al municipio para hacer esta vía aquí los de la Junta de Acción Comunal que eso sí fue y lo otro fue cómo se organizó el barrio que el barrio primero era zona roja y eso después ¿Por qué dice que zona roja? porque eso aquí había mucha gente que destruía el vicio vivían del vicio y eso se fue cuadrando los últimos ya eso un militar oye que aquí fue como limpiando todo el barrio y ya se fue organizando el barrio ¿Y otros emigraron pues también? ¿Se puede ver que ya no había manera? Y otros no, sí y otros pues lo mataron y ya perdieron se fueron ¿A usted le tocó esa parte de seguridad y control? Muy poquito porque yo ya cuando ya no vivía aquí a mí me tocó al principio conocer todo eso y todas las vainas pero después ya yo me fui del barrio y ya vine ya fue en el 2001 pero sí oiga que ¿En política usted aquí mató al lado de alguien? Sí ¿Apoyó algo? Yo estuve apoyando lo que fue a este Héctor Londoño apoyé a todos los otros alcaldes que han estado ahí los últimos los he apoyado todos todos han estado y nos han colaborado mucho por el barrio tanto que nosotros aquí en el barrio tuvimos un problemita yo trabajando con Enrique que no había ninguna acción comunal y no Enrique y yo trabajamos como un comité cívico Enrique y yo solo y quitamos una entrada de boquetas que había por aquí para una cosa de vidrio allá Enrique hablando con el alcalde y con los de movilidad nos quitamos ese problema de encima porque estaban dañando las calles unas boquetas muy grandes y conseguíamos mercaditos para las familias por ahí conseguimos unos servicios en el poli para la gente de aquí del barrio que tuviéramos derecho al gimnasio a piscina para los niños y más que todo eso piscina y gimnasio y eso lo conseguimos Enrique y yo ya después llegó la juntación comunal y ya se dejaron como quitar esos servicios que teníamos porque ya nosotros los teníamos con un costo muy bajito y ya ya lo aumentaron ya cuando se organizó la juntación comunal no es capaz de manejar eso de reforma con el INDER eso había que negociarlos con el INDER esos servicios que teníamos pero sí nos ayudaron mucho otro problema que teníamos es cuando hubo esa INDECAM ahí en la escuelita INDECAM no que esos peladitos hermanos venían por aquí esos que alboroto con estos londoños nos ayudó también a sacar ese colegio para otra parte y ya el barrio ¿y qué habla de él? el instituto de capacitación de aquí en Vigado de estudiantes que armaban cualquier una técnica o terminar el bachillerato el barrio llenó de mucho pelado externo y también con la marihuana y también con la bulla y con la inseguridad así fue ¿cuál es su nombre? Neobardo Correa ¿hace cuánto llegó aquí al barrio de Vigado? llegó ¿cuánto fue? ¿cuánto fue su cariélio? llegó qué ¿cuánto fue su cariélio? ¿cuánto fue su cariélio? y de alguna manera también ayudan mucho el desarrollo del barrio porque se involucran fácilmente en los eventos comunales. Porque ahí estuvo el hermano mío César, que fue presidente mucho tiempo, mucho rato. ¿Cuál fue su hermano? César Correa. Ya murió, él ya murió. Un líder del barrio. Allá donde funcionan los pollos, en aquel lugar de la glorieta, ahí fue donde tuvimos la sede de acción comunal. Ahí se mataba marrano y se le vendía a la comunidad más barato. En ese tiempo Sanidad nos molestaba por eso. El papá de él era un buen comprador de marrano, él conocía. Yo me acuerdo que aquí en el lomo, ese marrano pesa 80 kilos, le doy tanto por eso. Cogía la cola, vale tanto y así le dio pago. Y ahí lo vendían. Tenía tanta expertise. No, el de él sí es que era experiencia, era ganadero, era experiencia en eso. El papá y nos ayudábamos a conseguir los marranos para venderle a la comunidad a través de la acción comunal. Y aquí la época fue muy buena, aquí en esa época... Pues la historia ya la contó aquel todo, ya eso no tiene más que decir. Sí, sí, era lo que había aquí. Nosotros llegamos aquí la misma cosa, pero un monte, pero un monte, una ciénaga y un pantano. Ahí se había algún hermano suyo, ¿verte? Ahí está. ¿Y su familia? ¿Usted dónde trabajaba para llegar aquí a...? No, nosotros venimos de un pueblo, estábamos de la montaña, somos montañeros legítimos. Y nosotros llegamos aquí, fue ya... ¿Con los padres? Por la cuestión de que el hermano mío trabajaba en polímeros, y él fue que compró la casita ahí, pero nosotros vinimos de un pueblo. ¿En dónde compró la casita? Aquí, aquí en Primavera. ¿En qué lado? Aquí en la entrada de polideportivo. Enseguida la casa que llegó a que te hace, conservan la esquina. Ah, ya. Eso, allá frente a los montañeros. Y esa casita la compró el hermano mío trabajando en polímeros, casi no la paga, pero la consiguió. Y ahí vivimos, ahí vivo yo con tres hermanas, un hermano y dos sobrinos. Que los otros ya todos son casados, todos los que vivimos en la calle. ¿Y el barrio ha sido todo eso? ¿Lo que le daba para trabajar? Ah, sí, le daba para todo. Negociante. Yo nunca tuve un trabajo fijo. ¿Y qué cosas se acuerda usted, buenas y malas, aquí del barrio? Ah, pues, lo malo, lo malo era cuando estaba la marihuana, pues, que eso sí era... Pero, bueno, ha sido todo, porque todo ha sido muy unido, la comunidad ha sido muy unida. O sea, aquí tú vas a querer, si hay un velorio, va hasta toda primavera, lo que sea. Hay una necesidad. Hay una necesidad, está todo primavera. Aquí en ese sentido es lo mejor que tiene primavera. ¿Qué pasó con el virus aquí en primavera? ¿Qué hizo primavera la acción comunal en ese encierro que sufrimos? Pues, aquí no hubo... ¿Qué hizo la acción comunal? No, aquí no hubo nada. Ahí no hubo nada. Yo no... Pues, que me ha dado cuenta, ¿no? Porque la acción comunal se organizó y repartió mercados a la gente más pobre. Ah, no te tocó. Sí, hay una cosa muy bonita que es la acción comunal en el cuento con el virus, con el COVID. Aquí hicieron una cosa grandísima en el parque, donde recogían los alimentos y se los hicieron entregando a las familias prediscritas. Y mantuvieron, de alguna manera, a unas personas mucho más cercanas, con mayores problemas, haciendo las donaciones para que no pasaran el hambre que el COVID trajo, pues, también, con la pérdida de empleos y de todo. Bueno, así yo agradezco mucho. Con mucho gusto, gracias a la orden. Bueno, les cuento que aquí fue donde nosotros llegamos en el año 72, a esta casa. Ya les conté ahora, pues, que era un barrio muy extraño para la forma de vivir que teníamos nosotros, que veníamos de Medellín. Aquí comencé un negocio, estando muy joven, con dos amigos, con la intención de crecer, de comenzar a pensar que podíamos conseguir unos dineros y montamos un especial almacencito con venta de zapatos y confesiones, porque uno de ellos vendía zapatos, el otro vendía confesiones y nos conseguimos fiados. Entonces comenzamos con esos productos fiados y le fuimos metiendo alguna mercancía que fuimos comprando, pero como cada uno andábamos, uno buscando trabajo y otro, yo en ese momento estaba estudiando filosofía, y decidimos que ya no era más, entonces mi papá me propone que le vendamos de negocio, que le vendamos de negocio y en la venta del negocio ocurre que dentro de la repartición que hubo, me quedé fue con una maquinita de escribir que fue mi goma, entonces yo comencé a escribir mis primeros cuentos y mis primeras con una brother, y entonces ya a mi papá le metió una platica y empieza a formar una tiendecita, y finalmente mi mamá la que le queda manejando el negocio y lo llama mi último sueño, porque ella siempre había trabajado vendiendo arepitas, haciendo remienditos, vendiendo empanadas, y ahí crea su último sueño, último sueño que la llevó por más de, por lo menos 20 años o más, trabajando en ella y ahí envejeció, mi mamá hasta un año antes de morir trabajó la tienda, mi mamá murió a 85 años, una mujer de una habilidad para las matemáticas, así, y muy buena manejadora porque me llamaba una gran ahorradora, entonces con la tienda nos ayudaba a todos, a uno de los casados, mantenía alcancías de 50 pesos, de 100 pesos, de 200 pesos, y las mantenía llenas, y con eso nos desvaraba todo el mundo, fue una matrona pues, una gran mujer, además de su papel que jugó a nivel social, porque a la hora de su muerte nos enteramos de que mi mamá hacía muchos favores a la comunidad en su silencio, porque ella tenía la política de que lo que haga la mano derecha que no lo sepa la izquierda, y los testimonios llegaron luego, ah, su mamá hacía esto por mí, su mamá me daba mercados, su mamá me llevó donde el médico, su mamá tal cosa, y ella en su silencio, pues nos levantó y sirvió a esta comunidad de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.